Dentro de nuestras comunidades es muy posible que existan personas vulnerables debido a diferentes situaciones como por ejemplo la adicción a las sustancias psicoactivas, discapacidades físicas, depresión, alcoholismo o problemas psicológicos. Por eso es importante que tú como buen red evolucionario sepas cómo en la red se puede buscar ayuda. Veamos, internet ofrece múltiples páginas que según la situación pueden ser muy útiles. Por ejemplo, si quieres buscar ayuda para una persona en situación de discapacidad puedes ingresar a CIREC.org, Centro Integral de Rehabilitación Colombia, INSI.gov.co, Instituto Nacional para Niños Ciegos. Si la ayuda que buscas es para personas con problemas de adicción a sustancias psicoactivas, TheDrogas.com es una buena opción ya que contiene información sobre la farmacodependencia y sensibiliza el tratamiento en los consumidores. Para otros casos como el alcoholismo existe la tan conocida Asociación de Alcohólicos Anónimos donde pueden encontrar información sobre este tema. Es importante que tengas en cuenta la ciudad donde te encuentras para poder buscar las redes de apoyo más cercanas. Para hacerlo puedes acudir a PáginasAmarillas.com y buscar de acuerdo a tu localización. Con toda esta información puedes ser de gran apoyo para tu comunidad y ser un excelente revolucionario. Gracias por ver el video.